Chupachá Muchachetí Ya se te metió en el cuerpo No lo dejé salir Oh Borobón, borobón, borobón Borobón, borobón, borobón Y bailamos juntos Enchupachón Pe, 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 pe Saltemos todos al chupaché Chupachú, chupachú, chupaché Los saltitos adelante Oh, oh, cuatro palmas para atrás Otros gritos en chupaché ¡Eh, eh, eh! Volta entera y empezá ¡Volta entera y empezá! ¡Uh, uh, uh! Ya lo sabes bailar Que lo aprendan los demás ¡Chupachá! Afuera la alegría que te viene Chupachá Un poco de cosquilla Chupachá Chupachá, chichí Todas las chiquititas Y nos vamos a divertir ¡Oh! Piri, pi, 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 pi Se volvió el switch ¡Ah, chín, chín, chín! Burbu, bum, buru, buru, bum Tirando un beso Chupachú, chupachú, chupachú Los saltitos adelante ¡Gracias! ¿Dónde es esa fiesta? En la casa de una amiga, por favor, Benel, es... ¿Qué amiga? Una amiga del barrio, por favor, Benel, lo tenés que dejar ir, por favor. Sí, 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 sí. Ah, bueno, pero ¿a qué hora termina? Porque no sé si se acuerdan que ustedes se tienen que levantar temprano para ir al colegio. Benel, te prometo que no vamos a volver tarde. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo los dejo ir. ¡Bien! Pero los voy a buscar. No, no los podés hacer eso, Benel. Benel, ya somos grandes, nos van a regatar los pibes, no puede ser. Bueno, en ese caso, los espero en la esquina de la casa, pero solos no se vuelven. Está bien, en la esquina. ¡Vale, vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, quietos ahí! Hay una condición más. ¡Ustra, vamos a acostistarlo, pues! Quiero un beso de cada uno. ¡Ah, pero no! Con las condiciones pueden así. ¡Ah, ya! ¡Vamos, vamos a la fiesta! ¡Vamos, vamos a la fiesta! ¡Vamos, vamos a la fiesta! ¡Vale, en serio, ¿los vas a dejar ir? ¿Estaban espiando? No pasábamos y de casualidad escuchamos. ¿De casualidad escucharon todo? Bueno, mejor. Así no los dejas. A ver, ¿y por qué no los tengo que dejar ir? Y porque esa fiesta va a ser medio rara. Barbarita, que es una de las chicas que lo organiza, no va a ir. ¡Ey, momento, momento, momento! ¿Qué, qué les pasa aquí? ¡Eh, siempre opinando de más! ¡Ustedes son las cotonas chismosas! ¡Ah, ya está, Karen Chubut, y no las invitaron! ¡Ah, nada que ver! ¡Qué nada! Sí, nada que ver. Nosotros salimos con Barbarita. ¡Lo de Barbarita es otra cosa! ¿Ah, sí? ¿Entonces por qué no quiere ir tu noviecita? ¿Qué te importa, cabeza de termo? ¡Mamá, respeto! ¿Quién tiene noviecita? ¡Nadie! ¡Nadie! Yo tenía que cerrar el galpón con llame. ¿Sí, me hay mucho fuego? Bastante. Pero no te preocupes, todavía podemos salir por la ventana. ¡Auxilia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mena! ¡No podemos salir! Está cerrada con traba, no, no está cerrada. Tienes rejas, no sé. Bueno, vale, apagá el fuego, Jimena. Lo tenés que apagar, por favor. ¿Yo? Bueno, está bien, lo voy a apagar yo. Con una mancha que hay por acá, a ver. ¡Por favor! ¡Ayúdenme, vení, vengan a salvarnos! ¡Nos estamos quemando, Sabería! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, son unos tarados! No entiendo qué le ven a esas chicas. Como si vosotros no fuéramos más lindas y más divertidas. ¡Ay, pero qué celosas! Che, me parece que a mí vos están celosas. ¡Ay, no! ¡Belén, nada que ver! ¡Belén, no la viste a Mili! Me parece que estaba en el galpón con Jime. ¡Uy! ¡Siempre que viene Mili! ¿Con quién tiene que hablar con Jimena? Es cierto, el niño tiene tiempo para nosotras. A ver... Ya sé lo que vamos a hacer. La vamos a invitar a dormir, así todas tienen tiempo de charlar con ella. ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Yo voy a decirle! ¡No te gastes, Sol! En el galpón no hay nadie. Seguro que se escondieron para chumbear entre ellas. ¿Y dónde se habrán metido? Raúl, 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 venga, venga, venga. ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Raúl, eh! Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Un banco, un banquito. ¡Epa! Permítame, permítame. ¡Epa! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Banquito, eh, banquito, Raúl. ¿Qué ban... Sí. Permiso. Por favor. Es para sentarse, este banco es para sentarse, Raúl. Que lo pruebe. ¡Pero, siéntese! ¡Siéntese! ¿Siete? ¿Estás seguro, no? ¡Ah, con cuatro patas uno se siente en el banco! A ver cómo... Ahí va, ¿eh? Vamos a ver, sí. ¡Lárguese! ¡Lárguese! ¡Lárguese bajo! ¡Va! ¡Sin miedo, Raúl! ¡Sin miedo! ¡Ahí va, eh! ¡Vamos, Raúl! ¡Pero usted no! ¡No, sin miedo! ¡Lánse! Sí, ahora, ahora me siento. El banquito lo espera usted, Raúl. Sí, ahora me siento, ahora me... No, quería... No, pero mande ese hombre tímido, Raúl, ¿eh? Ahí va, ahí va. Ah. ¿Eso? Está bastante... ¿Está bastante? ¡Ah! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Ya me dejé! ¡Pili, por no estar en el patio nadie te iba a visitar! ¿Te vas a visitar? ¡No! No, sí, un poquito, pero nada más. Esto cada vez se complica más, Pili. Tenemos que salir rápido de acá. Las chicas vieron a Salvador. Parece que las estaba espiando otra vez. ¿Otra vez? ¿No te dije? Bueno, mi amor, pero no es necesario que vengas. Tenemos todo bajo control. Está todo cerrado. No me importa. Yo los dos últimos turnos que tengo los suspendo y voy para allá. Si llega a aparecer de nuevo, a llamar a la policía. Bueno, gracias por cuidarnos. Pero de verdad, no hace falta porque tenemos todo bajo control. Mirá. Este era tu muñequito, mi hijita. No, Mora, no la pintes. Pero para que sea mi hijo, tiene que ser negrito. Ay, eso no importa, Mora. Hacemos que era adoptado. Chicas, ¿no vieron a mi Lidia, Jimena? No, pero acá no pasaron. ¿Y dónde se habrán metido? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Vamos a pasear? Sí. Pero esos son un blanquete, tienen que ser negrito. Ay, eso no importa. Vale, vale, corta. Ay, ay, ay. Raúl, ya seguí, ya seguí, ya seguí. Tómese este calmante. Vamos, vamos. Esto es buenísimo. Duérame vacas. Ay, todo sucio. Qué calmante, ni qué calmante. Lo que a mí me va a hacer bien es no ver a nadie en ese hogar por unos cuantos siglos. No, pero Raúl, entiéndame. Raúl, cualquiera se equivoca. El primer día de laburo, Raúl. Sí, yo. Yo me equivoqué al contratarte. Yo. No, no, quédese tranquilo, quédese tranquilo, quédese tranquilo. Vamos, piense que la vida es linda, que el sol sale todos los días. Vamos, Raúl, vamos, quédese tranquilo. Sí. Por favor. Sí, yo estoy tranquilo, yo estoy tranquilo. Bueno, sí, yo estoy tranquilo. Estamos tranquilos, estamos tranquilos. No pasa nada. No pasa nada. Es un banquito, es un banquito, es un banquito. Va, vamos a seguir trabajando. No, no, ¿qué es seguir trabajando? Vos. Te vas. No. Pero cómo, Raúl. Te vas. No. No. Fuera. No, deme otra oportunidad. En serio, por favor, le pido, Raúl. ¡Fuera! Por favor, deme otra oportunidad. En serio, le digo, por favor. Por favor. No. No. Te vas. Pero es que yo no soy un improvisado en esto, Raúl. ¿Cómo? Mire, 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 mire. Acá, acá, explicaba todo paso por paso. En la revista Carpintería de Cero, la revista El Carpintero. Yo lo armé por esto. No es que yo dije, va, voy a armar un banquito. Te vas. No. Fuera. Entiéndame. Y me dejas esa camisa. No, entiéndame, entiéndame, Raúl. ¡Fuera! ¡Fuera, tío! ¡Fuera! Bueno, chico. ¿Qué es eso? Por la mesa, no. ¿Me vas a romper? ¡Los purityos de núcleos de zinc! ¡La vez sí, tomántos, buró, hermos! ¡Se te va a romper! ¡Se te va a romper! ¡Se te va a romper! No, 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 no. No, 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 para, 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 no se puede. Piojo, puede haber gente pelina, entiendelo. Bueno, pero va. Está bien, está bien. ¿Por qué me querés vestir para dialogar? Te estoy diciendo que no se puede. Bueno, perdona. ¿Qué pido? Bueno, pero va. Pero sé, joven. Bueno, pero no se puede. ¿Quién tiene que pintar a mi muñeco? Nadia, vos tenés la muñeca. Si Mora tiene el muñeco y lo quiere pintar de su color, me parece que está en todo su derecho. Acá yo tengo el marcador negro. Bueno, Mora, pero en realidad tu piel es marrón. Así que tendríamos que conseguir un marcador marrón para dejar al muñeco con un color brillante y lindo como el de esos cachetes. ¿Quién es el bruto que golpea así? A ver si quedan acá. ¿Quién es? Sí, soy yo. Señorita salvador, háblame, por favor. ¡No le abran! ¡No le hagan! ¡No puede pegar! ¡No! Señorita Belén, por favor, háblame. Señorita, por favor. ¡Háblame! ¡Aquí, señorita! ¡Belén, hay fuego! En algún lugar del hogar no va a estar ahí. ¡Cómo fuego! Chicas, no se muevan de ahí, ¿eh? ¡Cómo fuego! No se muevan de ahí. ¡No! ¡No se muevan de ahí! ¡Ahí alguien! ¡Ahí adentro! ¡Ahí alguien! ¡No, Miri! ¡No! ¡Ahí alguien! ¡Ahí adentro! ¡Mirin! 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 ¡Léte malu' bomberos, por favor! ¡Lévate la renta! ¡Mirin! Pero qué pasa! ¡Suden algo! ¡Suden algo! ¡NNo quiero que los bomberos sea abierto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solo hay adentro Velet Papi, papi No es que está bien, papi ¿Y está cierto? ¡Hay una nena, Velet! ¡Vile! ¿Qué? Estoy bien Bueno, déjame decidirlo a mí eso Y Belén, mirá si nos hubiéramos quedado encerradas Bueno, no piensen más en eso Facundo tiene razón Ya está, ya pasó Están bien Ahora tenemos que juntar todas nuestras fuerzas Para olvidarnos de este día horrible Permiso, Belén Quería ver cómo estaban las chicas Venimos, ¿qué? ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No! ¡Basta! 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 ¡Las chicas están bien! ¡Basta! Bueno, pero entonces ¿por qué no nos dejas ir a verla? ¿Por qué no? Porque las chicas necesitan descansar Porque tienen que tomar aire ¿Y por qué? Te lo digo yo ¿Por qué no? Porque basta, porque no quiero que suba Porque soy Felipe Fraga y porque no quiero... ¡Se va para abajo! ¡Va, va, va! ¡Se va para abajo! ¡Se va para el desdigo que no! ¡Qué cosa de loco! ¡Qué insistente! ¡Por Dios! ¡Qué valientes los bomberos! Se la pasan arriesgando la vida todo el tiempo ¡Valientes los bomberos! ¡Valientes fue Salvador! ¡Que nos salvó a todos cómo se mandó ese tipo! ¡Es verdad! ¡Para hacer eso hay que tener mucho! ¡Che, che, che! ¡Qué boquita! ¡Mucho coraje! ¡Ah, coraje está bien! ¡Mucho coraje! Sí, encima nosotras estuvimos re mal con él Sí, para mí tendríamos que ir y pedirle perdón Sí, pero alguien lo vio a Salvador ¿Dónde se habrá metido? Cuando sea grande voy a ser bombero Y yo también ¿Puedo también detener un poquito, chicas? Toma, dibujen algo acá Toma la vista Yo voy a dibujar un camión de bomberos Y yo voy a ser un corre como ellos ¡Dale! ¡Yo también! Yo también Solo que no entiendo ¿Cómo pudo haber empezado ese incendio? Vijo, queremos ir a ver a las chicas Sí, ya sé Ya sé, corcho No sé qué querés que haga No puedo hacer nada En serio, yo también quiero ir a verlas ¡Ay, podemos ir! Deben estar re asustadas No, Pato Todo lo que pasó fue culpa de ellas Si me hubieran avisado Cuando yo fui a cerrar la puerta Nada estuviera acá ¡Nena! ¡Nena! ¿Te podés callar? ¡Te podés callar! ¡No le mames! ¡No le mames! ¡Te voy a hacer conmigo! ¡No le mames! ¡No le mames! ¡Che, basta! ¡Basta! ¡Pero que no estén tranquilos! ¿Cómo le decís? ¡Basta, basta, mosca! Quedémonos un poco tranquilos Por Dios, en serio, les digo Chicos, siéntense Quedémonos tranquilos ¡Basta! ¿Cómo están las chicas? Bien, bien Me pidieron un sándwich Bueno ¡Puedo ir a verla! Sí, dale, vamos, vamos Sí, todos, vamos Esperamos un segundito Cuando Facundo dé la orden ¡Vamos todos! No Ya la dio Pueden ir a verla ¡Bien! 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 Piojo ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? No sé Dibujen algo O jueguen con los muñecos No sé ¡No! Con Tommy Se hizo estatua Chicas, ¿por qué no van ¿Por qué no van un poquito de la sal? Está nadie Bueno Gracias Vayan, vayan, vayan Vayan, vayan que ¡Ey! ¿Qué pasa, Tommy? ¿Cómo crees que esté con todo lo que pasó? Bueno Qué sé yo, ya sea Estamos todos mal Pero nos tenemos que sobreponer Poner las mejores ganas Sí, para vos es fácil, piojito Pero para mí que tuve la culpa de todo ¿Pero cómo? ¿Cómo que tuviste la culpa de todo? ¿Qué estás diciendo, Gil? Los bomberos dijeron que Ya el incendio se provocó por un cuarto circuito Yo tuve la culpa de todo, piojito Hice mal la conexión ¿Y cómo está? ¿Están bien? ¿Se le pasó la tos? ¿Y el mareo? Y décime si le echó a Mucano los pelitos del brazo Pero no, no ¡Al mal! Yo no lo pegué Vos sos lo más débil y le pegás ¿Qué es eso? Vamos a hacer una cosa Si se quieren quedar Les hablan a las dos en voz baja y de a uno Nos vamos a dejar un rato solos, ¿sí? Pero no las vuelvan locas con tantas preguntas No, por suerte todo salió bien Sí ¿Qué te pasa? Ay, Paco Te juro que se les pasa algo Me moría Me moría Bueno, bueno, bueno Ya pasó Ya pasó Te atiendo yo ¿Hola? Hola, Carmen Habla Carolina Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien Mire, yo no sé si se viene a llamarla Porque acá pasó algo Y a usted nadie le contó nada Por eso la llamó Creo que usted tiene que enterarse de todo lo que pasó ¿Qué pasó? Un incendio ¿Qué? Sí Jimena y Mili casi se mueren ¿Me hablás en serio? ¿Y cómo están? Bien Hasta vino el camión de bomberos Bueno, yo también le quería avisar a Gaby No Dejá Dejá, dejá De eso me ocupo yo Sí Gracias, ¿eh? Saludos a Cecilia Adiós ¿Qué pasa? No, nada Nada Era Dolores La hermana de Cecilia ¿Qué hago? ¿Le digo o no le digo? No, mejor no le digo nada Aunque sí le digo Le hago notar que Belén ni siquiera le avisó ¿No vendría mal una peleita entre ellas? Eso la alejaría de ese hogar Claro Y así podría alejarme yo también Gaby ¿Qué te pasa? No No, no puedo mentirte No, no era la hermana de Cecilia Era Carolina Parece Parece que en el hogar ha pasado algo terrible ¿Qué pasó? Por favor, decime qué pasó en el hogar Bueno, Tommy A cualquiera le puede pasar Loco, ya está arriba ese ánimo, va Pero justo tiene que suceder esto En un día en que yo no estoy Bueno No nos preocupemos más Estaba Salvador, vio el humo ¿Qué podemos hacer? Basta Bueno, pero ese hombre ¿Dónde se ha metido ahora? Salvador, no sé, ni idea Cuando se fueron los bomberos ya no estaba Saverio ¿Me prepararías un té con unas aspirinas? Sí, que es para las pequeñitas No, las chicas están bien Ahora me preocupa Belén ¿Belén? ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Belén? ¿Qué le pasó a Belén? Hola, mi amor ¿Qué traje de un té? Tranquila, ya está todo bien No soy responsable Yo los tengo que cuidar Los tengo que proteger No, no, son un accidente No es culpa tuya Salvador Lo tengo que buscar a Salvador Le tengo que dar las gracias a Salvador Mi amor, espérate tranquila Lo tengo que buscar a Salvador Bueno, tranquila Yo voy a hablar con Salvador ¿Sí? Y además de agradecerle Le voy a tener que pedir disculpas Parece que se las debe, ¿no? Mi amor, vos tenés que descansar Y recuperarte ¿Sí? No pienses más en eso ¿Sí? No, yo ya, ya voy Acá, yo ya voy Tranquila Facundo, ¿cómo está Belén? No sé, está muy shockeada Pero... Quiero hablar con vos Pero no quiero que escuchen los chicos Bueno Facundo ¿Hasta cuándo va a estar así, Belén? Está muy shockeada Puede ser que descanse Y se despierte perfecta ¿O qué? ¿Qué puede ser? O que tenga una depresión Yo no te quiero molestar Pero vos sos médico No podés hacer nada No se puede hacer nada Lo único que se puede hacer Es esperar Lo que yo quiero Es que no entre en un estado depresivo Yo necesito que hables con las chicas Y que nadie la moleste Bueno ¿Vos te encargas de eso? Sí Y a Amelia Jimena tampoco Está bien Está bien Quedate tranquilo No la viste, Mora No, ¿por qué? Porque tal y me dio una inserción Sí Morita 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 ¡Titri! ¡Ahí está! ¡Pobrecita quedó toda la lisa! ¡Está que volada! ¡Está bien! ¿Está bien? Ay, ay Chicas ¿Qué es una depresión? ¿Dónde está mi lisa? Calma, calma, calma Mujer, tranquila Está sana y salva En el cuarto de la lisa Voy a verla Vamos, vamos, vamos Que las chicas tienen que descansar Bueno, cualquier cosa nos llaman Bueno Estamos abajo de Curecer No cierren con llave Bueno Ay, otra cosa Si necesitan algo Llámenme ¡Chau! 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 Piojo ¿Podés llamar a Belén para que venga un momentito? No Belén se puso un poco nerviosa y le dolía la cabeza Así que mejor dejarla descansar Así dijo Facundo, por lo menos el doctor ¡Chicas! ¡Ay, Millie! ¡Gracias! Hola ¿Cómo están? Bien Solo fue un susto Sí, ya pasó todo ¡Qué amor! Chicos, presión es lo que tiene la rueda de la bici, ¿no? Claro, presión de aire Ay, no entiendo nada, dice Mirá, a las gomas se le pone aire Y el aire se lo mide por presión Si las gomas tienen mucha presión ¡Bum! Explotan ¿Entonces Belén puede explotar? ¿Qué decís Sol? Yo he escuchado a Facundo diciendo que Belén tiene depresión No, chicos Eso es otra cosa Es una enfermedad Es cuando las personas están tiradas en la cama No quieren salir, ni comer, ni hacer nada, ¿no? ¡Entonces me puedo contagiar! ¡Así no voy al colo! ¡Pero callate, Ronia! Esto no es ningún chiste No, Ronia Esto es una enfermedad muy grave ¿Entonces Belén tiene una enfermedad grave? No puede ser que no me hayan avisado ¿Y Belén dónde está? En el desbanfa Facundo dijo que la dejáramos sola, que necesita descansar Imagínate que recibió un yo grandísimo ¿Sabés cómo está? ¿Pero te das cuenta lo que podría haber pasado? Y sí, ya sé ¿Pero qué querés que hagamos? Todos estamos mal No sé qué decís, que Gaby Bueno, está bien, está bien Perdóname, yo también estoy nerviosa Decile a Belén que mañana vengo a buscar a Miri Que se quiere quedar a dormir acá Chao Chao Milí ¿Puedes venir conmigo? Por favor Tuve tanto miedo hoy Yo también Pero ¿Sabes una cosa, Jive? ¿Qué? Gente de toro malo Máscate algo muy bueno ¿Algo bueno? Sí Cuando Salvador entró a rescatarme Yo vi un resplandor rojizo en su cabeza Y le grité para que se corriera Era el fuego Mili ¿Viste el fuego? Fue por un momento nada más Hay que avisarle a Facundo No, no, Jimena Yo por ahora no le quiero decir nada a nadie ¿Cómo que no, Mili? El otro día viste el pelo de Paul Y hoy viste el fuego Igual, Jimena Yo no quiero ilusionarme Y tampoco los quiero ilusionar a ustedes Ay, ojalá sea porque vas a volver a ver Ojalá, Jimena Pero mientras tanto No quiero decir nada Yo nunca la vi así Me parece que esto es grave Tenemos que hacer algo Hola, Belén Hola, Corcha Quería saber cómo estabas Bien Bueno, Belén Esperá un momento Está, Belén Belén, ¿en serio estás bien? No, en serio Porque nosotros no queremos que te enfermes Si vos te enfermas es lo peor, Belén Bueno, teniéndolas a ustedes Nunca la vi enferma Pero nosotros no vamos a dejar que eso pase Mira, Belén Vinimos a hacer un picnic con vos Bueno, pero comen ustedes Porque yo no tengo hambre ¿Qué le pasa? Nada Bueno, en realidad Que hoy tuve mucha miedo ¿Los grandes también tenés miedo? Sí ¿De qué tenés miedo? ¿De la oscuridad? ¿O de las películas de terror? No Le tenés miedo a las preguntas taradas De nada a vos nadie te preguntó ¿A qué le tenés miedo? Los grandes les tenemos miedo a otras cosas ¿A cuáles? A que les pase algo a las personas que queremos Yo hoy tuve mucha miedo por ustedes Y no puedo dejar de pensar en lo que podría haber pasado Pero por suerte no pasó Estamos juntas como siempre Yo me acuerdo que una vez Cuando era chiquitita Ah, pues soy grande ahora Ay, vos te querés muy grande porque tenés novia Pero para que sepas Yo tuve mucho más novios antes que vos Y me di mucho más besos que vos ¡Oh! ¡Dale, que dale! Otra vez con los besos y otra vez con los novios Ufa, che Tienes problema de lo mismo Ufa ¿Por qué no dejamos terminar a George y que nos quería decir algo? Eso Yo me acuerdo que una vez cuando era chiquita Tenía mucho miedo Y vos me llevaste a la ventana Me dijiste que mirara al cielo Después me cantaste una canción y se me pasó todo ¿El cielo? Ya lo tenemos Nos viste crecer Soñar y llorar Entre tus paredes Tanto ha de quedar Cuántas travesuras Para recordar Toda nuestra vida Está en este hogar Está en este hogar ¡Adiós! ¡Adiós! Rinconcito de Luz Y castillo de Nubelín Donde nunca estás sol Y te duele menos todo Rinconcito de Tintín Nuestro hogar Mi familia Hecho todo de abrazos ¡Adiós! De juegos y caricias Nosotros sabemos que esta es nuestra casa ¡Adiós! Rinconcito de Luz Y castillo de Nubelín Y castillo de Nubelín ¡Adiós! Y castillo de Nubelín Y castillo de Nubelín Y castillo de Nubelín Tintín Nuestro hogar Mi familia Eso para mí lo vale, ¿no? Sin botas, tranquilizante. ¿Para qué es ese ruido? Viene la verdad, ¿no? A ver. ¡El carnal recupere su sonrisa! ¡Eh, eh, eh! ¡La chucha con puré! ¡Eh, eh, eh! ¡La chucha con puré! ¡Eh, eh, eh! ¡La chucha con puré! ¡Pachito! ¡Eh, eh! Parece que las botas te las vas a tener que tomar las botas. ¡Eh, eh, eh! ¡La chucha con puré! ¡Suscríbete al canal!